Con gran alegría los vecinos de Cancura recibieron la tan anhelada obra de reparación de la pasarela peatonal sobre el río Rahue, en esa villa limítrofe con la comuna de Puerto Octay, y que se ha vuelto de un extremo necesario para la conectividad, toda vez que debido a la caída del puente, los buses deben dejar a sus pasajeros al otro lado del río. Las obras fueron posibles gracias a un convenio de colaboración firmado entre el municipio de Osorno y la Dirección Regional de Vialidad, consistente en un acuerdo mediante el cual el municipio aportó todos los materiales y vialidad de maquinaria y la mano de obra. Fue así que Osorno entregó más de 600 piezas de madera, pintura, diversos elementos de ferretería, como mallas, clavos, pernos y otros, todo lo cual reportó una inversión de 13 millones de pesos. Los trabajos duraron un mes y terminaron el pasado 22 de agosto. Estamos muy contentos, porque gracias a las gestiones del alcalde Bertín, finalmente se logró reparar la pasarela. Pese a que la responsable era Vialidad, el municipio asumió y aportó con los materiales. Fue el único que asumió y gracias a ello, y hoy tenemos la pasarela arreglada, porque hoy es muy innecesaria, dijo la presidenta de la Junta de Vecinos de Cancura, Nancy Igor. Por su parte, el alcalde sostuvo que efectivamente había un problema con las responsabilidades y la tutela sobre la estructura. El municipio estaba atado de manos y no podíamos invertir, porque la tutela era de Vialidad. Pero gracias a este acuerdo, como municipio asumimos el costo y se logró concretar la obra. Hoy los únicos beneficiados son nuestros vecinos de Cancura y estamos muy contentos por ello, dijo el Edil.